hola amigos del canal ahora digo las yaoyos estamos ya acá en el día número 11 y los pollos están excelentemente bien están enormes muy bien desarrollados para su edad y como ven ustedes los círculos se han agrandado demasiado también la cámara con la que mantenemos a la temperatura correcta adentro también sea se amplía conforme al tamaño de los círculos manejamos muy bien la ventilación la temperatura que manejamos ahorita es que durante el día tratamos de mantenerlo a máximo 28 y en el día pues en la noche no debe bajar los 25 grados para que no tengamos problemas de asitis u otros problemas no como puede ser este la baja conversión alimenticia para tratar de mantener la temperatura corporal amigos y se nos han querido enfermar los pollitos he visto que un par tiene o ha tenido ronquera en ese trabajo que hay que hacer amigos aquí por ejemplo ahorita estamos a las 8 de la mañana grabando este vídeo y lo que tenemos que hacer ahorita es pasearnos darnos vuelta por todo el galpón mirar a todos los pollitos este trabajo nos va a tomar unos 20 30 minutos tenemos que mirar todas las anormalidades que podemos observar por ahí pollos con ronquera pollos con moquillo pollos con conjuntivitis ojos rojos lagrimeo patas chuecas todos estos temas tenemos que estar viendo para poner control sería una pena de que por este por falta de amigos de la observación por ahí se nos pasa en newcastle y no nos prestamos atención ya sea muy tarde como para que esto se haya contagiado entonces amigos hay que tener mucho cuidado hay que estar aquí observando observando es cierto no todo es la comida no todo es el agua tenemos que sentarnos aquí y estar buen tiempo observando cada círculo o si mirando por cualquier este anormalidad algún pollo con algún síntoma o signo de enfermedades para luego tomar medidas es importante esto porque te va a ayudar a prevenir porque porque si tú dejas a un pollo aquí enfermo con por ahí dios quiera que no newcastle ni cuenta tratado mientras más tiempo que esté aquí más va a contagiar a sus más este hermanitos y bueno vas a tener un problema de epidemia grande ahí no pues es ni bien veas rasgos o síntomas y tú tienes que estar tomando medidas separándolos y si la cosa está grave pues tenemos que sacrificar el pollito también no pues amigos este se nos ha querido dar un poquito de d de ronquera ya entonces hemos usado este producto que ustedes ven acá broncox siempre es bueno comprar en bolsas de kilogramo cuando se maneja por cantidades porque sale más económico entonces este nos dice que como ingredientes tiene talusina tartrato y dos y ciclina no lo demás son excipientes ya es un antibiótico bactericida de amplio espectro amigos que bueno nos ayuda pues este a combatir enfermedades como micoplasma gallicéptico micoplasma sinoviae micoplasma meleangridis síndromes de colibaxiliosis respiratorios coris infecciosa cólera aviar entonces amigos este tenemos aquí pues que esto es un antibiótico de amplio espectro de que cubre varias enfermedades no no todas también hay también que saber jugar con esto de los antibióticos porque es importante podemos usar oxita tres ciclina en rofloxacina podemos variar no también podemos abusar de campaña de las campañas de solamente rofloxacina porque por ahí podemos tener resistencia este antibiótico estaremos generando resistencia entonces siempre hay que rotar de de materias activas como es este caso no este caso en vez de usar una en rofloxacina he usado pues tilocina pues no y bueno este va a tener resultados porque la primera vez también que aplicó directamente este tipo de antibióticos y y bueno va a tener resultados no es que el organismo lo acepta en las bacterias también van a ser muy sensibles a esto porque es la primera vez que van a tener que luchar contra lo que es la tailocina no y la dos disciplina en cambio otra cosa sería que campaña tras campaña repitieras por ejemplo en rofloxacina rofloxacina como ya repito y hay generaciones de bacterias más resistentes cada campaña cada campaña ser más difícil para usar dos y más altas llegará en que ya bueno te salga de las manos siguiendo en rofloxacina no funcione por ejemplo por el abuso de antibiótico no todos amigos como ven los pollos están grandes estos son mixtos acá hay macho que hay hembras hay muy pocos pollitos o casi nada que tienen este son pequeños y son pequeños es porque por ahí en los inicios la crío dar diarrea no hay de otra y porque esos pollos se atrasan los pollos no deben tener ninguna enfermedad para que puedan desarrollarse bien y una vez que se enferman se atrasan eso es la verdad no ya no se recuperan completamente o sea no están al nivel de los sanos siempre van a estar unos gramos más atrás los amigos espero que este vídeo les haya gustado y hasta la próxima no